Gente del pescador, ¿cómo les va? Bueno, en esta oportunidad lo que yo voy a hacer es mostrarles cómo primero se empatilla un pequeño anzuelo para pesca variada. Ponemos la punta así, hacemos el largo que uno quiere la brazolada, vuelvo para acá, ¿ok? Tomo esta parte de acá y voy a arrancar el nudo para atrás y después lo paso para adelante. ¿De qué forma? Así. Ven que ahí acabo de quebrar el nudo y ahora cuento. Dos, tres, cuatro, cinco, seis vueltas, tomo todo acá y tiro de esta punta de esta forma y no suelto nada hasta que pasó todo el nylon por adentro de mis dedos. Lo bajo al nudo, saco esa vuelta que di para atrás, pasó para adelante, tomo de acá, ajusto bien y ahí quedó perfectamente atado el anzuelo. Tomo un alicate y corto bien el ras. Ustedes pueden ver que ahí quedó una pequeña puntita. A mí esa puntita me molesta para lo que yo voy a hacer ahora. Entonces tomo la pinza, tomo el anzuelo, tiro de acá atrás y fíjense que esa punta desapareció. Se metió acá adentro y esto no lo desatás con nada, salvo que lo aprietes muy fuerte con una pinza. Ahora miren lo que voy a hacer. Este pequeño anzuelo voy a hacer un encarne que va a ser extraordinario. Tomo una lombriz, acá pueden ver bien que la lombriz tiene un anillo, ¿ok? En ese anillo es donde yo voy a pinchar la lombriz. Y lo mismo que dejo acá, lo voy a dejar en el otro extremo. ¿Ven cómo quedó la lombriz así con movimiento? No hay que envainarla toda la lombriz como hacen generalmente. Miren qué fácil que subió la lombriz en el nylon de la brazolada. ¿Ven acá el anillo que se ve mejor todavía? Lo pincho acá. ¿Saben por qué lo pincho? Porque tiene todos los nervios. Y cuando ustedes tiren, la lombriz no se va a partir. Cuando la pinchan al revés, generalmente la lombriz se parte, se rompe cuando uno efectúa el lanzamiento. Ahora van a ver cómo, con un anzuelo pequeño, el encarne que yo acabo de hacer. De esta forma, si ustedes encarnan así la línea, les puedo asegurar que el resultado en la pesca va a ser muchísimo, muchísimo mejor. Prueben de hacer esto y después cuéntenme si la pesca es un éxito o no con la forma de encarnar. Nos vemos en la próxima. Chau. Ahí ven cómo la carnada queda viva, no se muere. El resultado es mil veces mejor. Y la lombriz no se lava tanto. Eso es lo mejor que hay para dejar.